¿Cuál es el número de camas en uso de terapia intensiva? Estamos definitivamente súper complacidos de estar aquí en el Hospital de Coche. Esto es un donativo que se hizo para aumentar el número de camas en uso de terapia intensiva, un compromiso que adquirimos con el hospital. De verdad que con esto mejoramos a nivel de la unidad de cuidados intensivos con respecto al número de camas. Estos dos equipos nos amplían para dos cupos más en la terapia. Esto es importante para nosotros porque significa aumentar la capacidad de nuestra terapia intensiva que es un beneficio importante para la comunidad. Agradecemos todo el apoyo que cualquier institución nos quiera ayudar y nos quiera seguir apoyando y estamos convencidos de que personas como ustedes y empresas e instituciones como ustedes siguen fortaleciendo la salud en nuestro Estado y en Venezuela.